Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. Hoy regresan a estos micrófonos Sandra Pérez y Miguel Ángel Blázquez. Sandra es la responsable del área de movilidad eléctrica y autónoma de CESBIMAP, departamento que cuenta con expertos, como es el caso de Miguel Ángel. Con Miguel Ángel, si recordáis, hace un par de episodios descubrimos la tecnología de los vehículos de hidrógeno. Con Sandra hemos hablado de los sistemas de ayuda a la conducción, que hoy en día ya son obligatorios y para los que tengáis interés en escuchar ambos episodios, que os recomiendo, apuntad episodios número 11 y 42. Bueno, pues en el programa de hoy queremos abordar la llegada a nuestras carreteras los vehículos de marcas chinas. La realidad es que desde 2020 la industria china del automóvil juega un papel muy importante en este sector, con vehículos enfocados hacia distintos segmentos, sean low cost o premium. Por dibujar, por pintar un contexto, nos ha llamado mucho la atención que en el total de ventas de 2023 en España, el fabricante AMG vendiera casi 30.000 unidades, supirando a marcas generalistas tradicionales, como es el caso de Opel, Nissan o Fiat. Bueno, pues con Sandra y con Miguel Ángel hablaremos de cifras y de perspectivas de ventas y también de las consecuencias que pueda tener la propuesta que ha efectuado la Unión Europea para subir aranceles a estos vehículos. Por supuesto, estamos en CESVMAP, hablaremos de tecnología y de sensaciones de conducción. Buenos días, Sandra, Miguel Ángel. Buenos días. Buenos días. Un placer contar de nubos con vosotros en estos micros. Igualmente, gracias por las presentaciones. Muy bien. Comenzamos con Miguel Ángel. En primer lugar, si te parece, hablábamos de un contexto, nos ayudas a pintarlo. Es un contexto en el que China es protagonista, ¿verdad? Sí, totalmente. El fenómeno de la marca china es algo que estamos notando hoy en día, pero que viene de unos cuantos años para atrás. Una de las mejores cosas que hace China como país es planificar su estrategia aeronómica a 10 o 20 años vista. Esto hace que el tema de los coches no es algo que hayan visto en la oportunidad hace un par de años, sino que su estrategia bien planificada le hace de mucho más allá. Aprendiendo sobre todo de la experiencia de países punteros en este tema, como puede ser, por ejemplo, Europa en el tema del sector del automóvil. De hecho, el dato que respalda todo esto es que China se ha consolidado en 2023 como el país con mayor número de exportaciones de vehículos, sobrepasando a Japón, que era el anterior líder del ranking, y también por encima de países que tenemos asociados como el top de la automoción que es, por ejemplo, Alemania. Y es tan grave que esto no se consigue de la noche a la mañana. Anteriormente estas marcas chinas se han centrado en mercados emergentes de Asia, Oriente Medio y América Latina, pero desde el año 2021 han ido poniendo un poco el poco en el mercado europeo, sobre todo el norteamericano también, aunque ahí no están teniendo mucha suerte de dinero. De hecho, en países como por ejemplo México, estas marcas chinas llevan implantadas casi 10 años, con mi bien o con el resto de marcas traíntegares. En Europa han ido aprovechando esta tendencia de la electrificación de la movilidad, ya que China es uno de los, o China es el país más puntero en cuanto a tecnología eléctrica, y también han ido metiéndose con marcas de bajo coste apuntando a vehículos de combustión para ir ganando esa cuota de mercado y ir a sentarnos en el país. Ese es un detalle muy importante sobre el que hablaremos luego, y es que China es líder en tecnología de vehículos eléctricos. Sandra, las marcas europeas han tendido a unificarse en grandes grupos. ¿Sucede así también en las marcas chinas? Sí, al final la mayoría de las marcas chinas, al menos que conocemos, pertenecen a grandes grupos como ocurre con las europeas. Es decir, por ejemplo, MG es una marca que pertenece al grupo SAIC, OMODA pertenece al grupo CHERI, LINCAN COI y POLISTAR pertenecen a GILI, igual que Volvo. La única que no sigue esta tendencia es BYD, que forma un grupo solitario independiente y está formado únicamente por capital privado. Solo BYD y GILI no tienen intervención por parte del Estado. El resto de grupos, CHERI, SAIC, etc., pues tienen en su accionariado una gran participación del gobierno chino. O sea, que tiene intervención del Estado. ¿Qué marcas nos podemos encontrar hoy en nuestro entorno, en el mercado español? Bueno, si nos centramos en España durante los últimos años, estos dos, tres últimos años, no todas las marcas que han decidido instalarse han tenido la misma suerte. Por ejemplo, el año pasado podríamos decir que hemos visto como unas cinco o seis marcas diferentes han conseguido asentarse. MG, BYD, LINCAN COI, POLISTAR, DR. También a principios de este 2024, una marca que ha apostado muy fuerte por el mercado español, ha sido moda, pero otras no han tenido la misma suerte. Igual que han ido apareciendo en nuestro territorio, pues han ido desapareciendo. Comoda que, curiosamente, se comercializa en un único modelo, ¿no? Comoda 5. Sí, así es. Si hablamos, por ejemplo, de Europa, pues ha ido ocurriendo más o menos algo similar que en España. Si comparamos, por ejemplo, mercados como puede ser Italia, Portugal, prácticamente están presentes en los mismos modelos de las mismas marcas chinas que en España, pero sin embargo hay otros mercados, como puede ser Alemania, que han puesto el enfoque a otro tipo de marcas que son un poco más premium, como puede ser NIO, que su objetivo es competir directamente con marcas premium más tradicionales, como puede ser Audi, Mercedes, BMW. Lo que sí que se puede decir de forma general para toda Europa, que es común, es el gran crecimiento que ha experimentado EMG en los dos últimos años. Muy bien, Miguel, este crecimiento del que nos habla Sandra, ¿a qué es de NIO? Pues principalmente porque saben atacar a los diferentes niveles que tiene el mercado, es decir, cada una de las marcas chinas ha ido apareciendo, va teniendo claro, tiene muy claro quién es su cliente objetivo. Además, tienen la capacidad de que pueden ofrecer diferentes niveles de producto y calidad dentro de una misma marca. Si por ejemplo ponemos el caso de BID, BID con los diferentes modelos que oferta hoy en día, es capaz de atacar directamente a un grupo tan grande como el grupo Osval, que necesita cinco marcas diferentes para ir atacando los diferentes niveles de cliente o por la calidad o por el producto que oferta. Una gran prueba de que quieren competir al máximo con las marcas estadounidenses europeas es que, por ejemplo, el árbol tan nuestro como la Eurocopa de Fútbol 2024, el principal patrocinador de movilidad es BID. Y qué casualidad que se celebra en Alemania esta Eurocopa. Por lo tanto... Desde luego es un detalle que no es en absoluto casual. Exacto. Es un perfecto escaparate para ellos. Sandra, hablábamos antes de EMG, de su éxito de ventas. ¿Por qué? ¿Por qué este éxito? ¿Qué hace este tipo de modelos o los modelos de EMG tan atractivos para el comprador? Bueno, uno de los motivos principales, por no decir que es el principal, es el precio de venta de sus vehículos. Al final, su estrategia como marca. Tras la pandemia ha habido una gran cantidad de problemas en cuanto a stock de vehículos. Esto ha llevado a un aumento de forma generalizada de los precios tanto de vehículos nuevos como de ocasión, como de segunda mano. Y EMG ha sabido aprovechar el momento, también de difícil elección para el comprador en cuanto a tecnología, para saber ofertar tanto vehículo de combustión como eléctrico de la manera... O sea, es el más barato del mercado en ambas tecnologías. Si a esto le añadimos, además, que el diseño, para nada el diseño de los vehículos, es pintor, es atractivo, para nada son feos, por lo menos esa es mi opinión personal. Y que ofrecen siete años de garantía, lo que da cierto alivio al final a los compradores sobre la calidad del producto que están comprando, pues esto ha provocado que EMG haya tenido el gran boom de ventas que está teniendo. Claro. Miguel Ángel, ¿cómo crees que puede afectar, lo hablábamos al principio en la introducción, a estos modelos chinos, la subida de aranceles de la Unión Europea? Pues es muy buena pregunta, Ángel. Yo creo que es el primer gran spoiler que se van a encontrar estas marcas en su desembarco en Europa, ¿no? Y que algunas se le han ido oliendo un poco, se han ido anticipando porque han ido llegando a acuerdos para empezar a fabricar sus modelos en Europa, como es el que hemos visto recientemente, el caso de Cherry, la antigua planta de Nissan de Barcelona. Veremos si esto es suficiente o no para poder librarse de los avanceres, aunque, como siempre, el primer actor en este juego es el consumidor, el cliente. Al final, a la hora de comprar un vehículo, es el que va a decidir cuál es el que quiere y el principal elegiente a día de hoy, como bien decía Sandra, pues es el precio. Por lo tanto, salvando mucho las distancias, por lo que ocurrió con Dacia hace ya casi 10 años, Dacia consiguió ponerse en el líder de ranking de ventas de vehículos en España, principalmente por el precio de sus vehículos y porque eran atractivos para potenciar clientes que solamente mirarían el precio del vehículo. Desde ya un punto de vista un poco más personal, el desenlace de este tema de los aranceles va a ser un poco una estrategia que va a depender de la capacidad de negociación que ha tenido Europa en este sentido. Ha sido el primero que ha ido atacando, ha marcado un ardeo marcando este tema de los aranceles, pero no olvidemos que no va a ser nada más que una batalla comercial entre los gigantes y que hay muchos intereses brutales entre ambos, ya los países, sino entre estados. Y intereses ajenos al tema de eso. En el tema de automoción, directamente hay muchos fabricantes europeos que fabrican modelos que vemos aquí hoy en día que los fabrican en China, por lo tanto, también es otra baza que tiene un juego China contra los fabricantes propiamente europeos. Pero, por ejemplo, para contrarrestar un poco toda esta política de aranceles de la Unión Europea, pues China en el caso ha sido abrir una pequeña investigación en cuanto a importaciones de cerdo por vivientes de la Unión Europea, que suponen casi unos 2.000 millones de euros en cuanto a exportaciones al mercado osepico, donde atacan primeramente, o sea, el principal afectado es el país. Así que es una batalla que no solamente entra en juego el tema de los coches, sino que entra en juego muchos otros temas. Así que veremos cómo acaba esta batalla y cómo se ha ganado jugar cada uno de sus cartas. Pues lo diríamos viendo. Sandra, comentabas antes, hablando de MG, que tienen modelos de combustión y modelos eléctricos. Yo creo que un error que solemos cometer es asociar vehículo chino a vehículo eléctrico. ¿Es real? Sí, sí, totalmente. De hecho, cuando hablamos de exportaciones de vehículos desde China, la mayoría de ellas incorpora un motor de combustión térmico, interno, perdón. Si nos fijamos en nuestro mercado, en el mercado español, la mayoría de ventas de estas marcas chinas vienen asociadas a modelos de combustión, propio MG o moda, por los motivos que comentábamos antes. Aunque también es verdad que muchas de estas marcas sí que están tomando el camino de ofrecer únicamente productos electrificados, ya sean un modelo híbrido insufable, como puede ser el que ofrece Lingangou, modelos completamente eléctricos de BID, Polestar, que se han enfocado en ofrecer productos de una calidad superior, pero únicamente en el marco de la electrificación. Y realmente todo esto tiene sentido. Al final sabemos que las legislaciones van hacia una descarbonización del transporte y China tiene muy buen posicionamiento, tanto porque tiene los materiales necesarios para fabricar los principales componentes de alta tensión en nuestros vehículos, como pueden ser motores, baterías y además porque lo que comentábamos antes es líder en tecnología eléctrica, con lo cual es lo contrario a lo que son los fabricantes europeos, que son expertos, pero motores de combustión. Sandra, uno de los temores del usuario cuando medita a apostar por un modelo de fabricantes asiáticos, es cómo funcionará el servicio post-venta. ¿Es un temor fundado? Sí, es el tema tabú de las marcas chinas en Europa y todo este problema viene derivado de una serie de motivos. El primero y principal es la concepción que se tiene en China sobre la reparación de un vehículo. Al final, el menor coste de la mano de obra en China ayuda a inculcar una filosofía que tiende a reparar casi la mayoría de las piezas que se dañan en un vehículo tras un siniestro, al contrario que en Europa, que al final en los últimos años hemos tendido a sustituir esas piezas en lugar de repararlas. Y por otro lado, derivado de esta filosofía, las marcas chinas no contaban con logística suficiente para poder abastecer estos recambios y cuando hablo de logística no me refiero al entramado de transporte, que también, sino que directamente no había un almacén de recambios en puntos estratégicos que hiciera que se redujera el tiempo de entrega o no existía un stock considerable de piezas que pueden considerarse fundamentales como puede ser una aleta, un capó, un faro. Y hablo pasado porque esto está cambiando. Miguel Ángel, precisamente está cambiando. A lo mejor nos puedo decir, ¿qué estrategias están adoptando estas marcas en cuanto al modelo de postventa, de distribución, para dar mayor confianza al cliente? Pues lo que hemos estado viendo estos últimos dos o tres años, que hemos estado un poco como de vigilantes en estas marcas chinas cuando se implantaban en nuestro país, era principalmente crear una red comercial fuerte. Es decir, una red que tuviera una gran capacidad de venta. Por ejemplo, MG Omoda tiene una gran cantidad de incisionarios ahora mismo en España, más de 70 para MG y Omoda estará en torno a unos 35 y es una marca que se ha implantado recientemente en España. Pero que, por ejemplo, Volvo o Postcard, Link & Co, que han aprovechado la infraestructura que ya tenía Volvo, como son de una familia, para poder aprovechar esos servicios oficiales y también que ya tenía en nuestro país. Pero claro, cuando vendes un vehículo también tienes que tener en cuenta que la postventa, que sí, pues hay que mantenerlo, hay que darle una atención al cliente y en ocasiones hay que también repararlo, ya que sea con un siniestro o con una propia avería. Omoda, por ejemplo, si hay una marca que ha ido un pasito por detrás en cuanto a tiempos de implantación, como he dicho, es la última que ha llevado a nuestro país, pero que si lo comparamos con otras marcas es la que ha ido asentando muy bien las bases en el tema de postventa. Ha creado un grupo de mano muy fuerte, recogiendo un poco la experiencia y el saber de personas que ya llevaban trabajando en el tema de postventa en España durante muchos años. Y luego ha ido, posteriormente, a crear una red comercial que permita tener una cierta presencia en ciudades importantes, como puede ser Madrid, Barcelona, o en ciudades, por ejemplo, Águia, sí que tiene incisionario de moda. Pero para ello también ha ido llegando a acuerdos con grandes almacenes logísticos para poder tener, por ejemplo, recambios en la zona centro del país, como es en la tuqueca de Henares. A partir de ahí ha sido cuando ha empezado a poner los vehículos a disposición del mercado y de hecho ya ha llegado más de 1.500 coches vendidos en... De un único modelo. De un único modelo, que es el Omoda 5, y destaca también que prácticamente el 80% de esas ventas se han directamente a un mercado como es el de particulares. Miguel Ángel, te decíamos antes que estamos en CESBIMAP y entonces tenemos que hablar de tecnología. Estas marcas que acaban de llegar nos han mostrado, y hemos trabajado con ello, pues con nuevas tecnologías de baterías denominadas LFP, que no es la Liga de Fútbol Profesional, es otra cosa. Entonces, bueno, cuéntanos qué ventajas aportan, cómo se comportan respecto a otras más habituales. Pues la tecnología LFP, vamos a decir que es la tecnología buque insignia de sobre todo una marca china, que es BID. Aunque también se utiliza en algunas otras marcas, como por ejemplo el Tesla, su versión de la CES y demás, pero principalmente la que más apuesta por ella es el BID. Cuando hablamos de baterías, la química es uno de los aspectos más importantes, ya que nos va a marcar toda la vida útil y cómo tenemos que usar esa batería incluso, su propio reciclaje. La principal clínica que se utiliza en un vehículo eléctrico es la de iones de litio que necesitan o que utilizan es bastante enero porque lo sustituyen por fosfato de hierro. De esta forma van a tener una serie de ventajas que son prácticamente, que son más baratas de poabilidad, principalmente, y que tienen una mayor vida útil si las comparamos por las otras que nos ha hablado. ¿Qué inconveniente tiene? Que la densidad energética que tiene es un poquito menos, estamos hablando entre 1,5, y 8,8 veces menos, lo que conlleva que para el mismo espacio, si queremos tener espacio de peso, de igual como lo tratemos, tenemos una menor cantidad de energía y sin ningún barato por las otras. Pero eso tiene solución. Sí, y BID lo que ha hecho ha sido aportar una, vamos a decir, una forma diferente de una nueva estructura. Eso es, lo llaman de tipo blade, es decir, una cuchilla que lo que hacen es eliminar esas celdas que antes agrupaban en módulo, directamente lo que hacen es fabricar una celda muy alargada, muy estrecha, que la van a incorporar directamente sobre la estructura de la batería. Y directamente lo que hacen es ahorrarse casi el 50% de la batería. ¿Qué otras ventajas también aportan estas baterías LPP? Pues, para el que haya oído hablar del incendio de un vehículo eléctrico y demás, este tipo de incendio, por ejemplo en el caso de la S&M, se provoca cuando hay, por ejemplo, un muerto circuito de la batería, lo que se produce es un proceso que se denomina como CERMA-Ranagüey o fruga técnica, en el que consiste una relación en cadena que se va generando constantemente liberaciones de calor, y eso lo que hace es ir aumentando la propagación del incendio, lo que tenemos dentro de la batería, tanto el combustible como el propio combustible. En el caso de las LPP, no se produce este fenómeno de CERMA-Ranagüey, porque cuando se pone en contra circuitos no se produce una necesaria liberación de calor, por lo tanto, este tipo de baterías no tienen esta problemática del incendio. De hecho, la propia BIDES la con un vídeo en YouTube hace poco, haciendo un test de penetración sobre la batería, con una pequeña aguja, y se plan iba sobre una de las celdas, provocándose el puerto circuito, y se ve como en una así que hecha a ver cómo puede ser una NTM y una LPP. Y precisamente ese vídeo que indicas lo podrán ver nuestros y nuestros oyentes en nuestra página web, en el próximo paper que vamos a subir. El autor es Miguel Ángel, en el que precisamente abordamos este tipo de tecnología, o sea que en breve estará en nuestra página, en la junta de CERMA. Sandra, estábamos hablando de tecnología, pero ahora si te parece podemos hablar de cómo usuario de este tipo de modelos. ¿Qué manejas hemos analizado en CERMA? Bueno, pues en los últimos dos o tres años hemos podido, o han pasado por nuestras instalaciones, cinco marcas chinas diferentes, iWaze, B&D, Lincoln Co., MG, Polestar, y un total de 11 vehículos, casi prácticamente todos los modelos que comercializan estas marcas. Y mejor puede hablar de... De sensaciones. Sí, de sensaciones, es Miguel Ángel que ha probado todos esos modelos, yo he probado alguno pero no todos, Miguel Ángel ha probado todos, y realmente de esos 11 modelos, tres de ellos, les tenemos aún en las instalaciones y les hemos podido analizar y estudiar con mayor detalle, DMG tenemos en ZS en su versión térmica, en Z4 eléctrico, y luego de BYD tenemos el ATO 3 eléctrico, hemos hecho, aparte de nuestra investigación de crash test, hemos probado la tecnología, en los eléctricos hemos hecho pruebas de autonomía, pruebas de carga, y como decías, los resultados al final no quiero desvelar mucho más porque están recogidas en ese paper que recomiendo a todos los oyentes, no sé exactamente cuándo se va a publicar, Ángel, en breve. Estamos en ello, estamos ultimando la maqueta y en breve está. Pues te lo recomiendo a todos los oyentes para que lo puedan leer, que es súper interesante. Y tiene mucho trabajo detrás, muchísimo trabajo detrás. Me ha llamado la atención simplemente a modo de anécdota que yo creo recordar que el primer vehículo chino que tuvimos fue la marca IWISE y sin embargo es una marca que hoy en día parece que tiene menos presencia en nuestro mercado, ¿no? Sí, es una de esas marcas que comentábamos antes que empezó a aparecer en España y es verdad que no es de las marcas que ha tenido éxito. Bueno, pues hablando de sensaciones entonces, Miguel Ángel, ¿qué conclusiones podríamos sacar de estos vehículos? Bueno, pues como comentaba un poco al principio, la marca tiene una orientación un poquito diferente en cuanto al mercado al que quiere llegar. El objetivo de las marcas low cost principalmente es el de ofrecer un buen producto a un coste limitado y eso es algo que da una pena muy bien, pero sin embargo, si nos vamos a marcas un poquito más premium, como pues el Polestar, Link & Co, B&B, etcétera, lo que intentan es atacar directamente a las marcas tradicionales premium que llevan en plantas en Europa durante muchos años. Y en este campo están prácticamente al mismo nivel de acabados de calidad de fábrica, ActiveM, etcétera, y por lo tanto, de hecho, hay una consultora que se llama MHP que hemos visto un documento hace poco en el que ponía un poco en juego, que es una consultora que hace diferentes tipos de consultorías para por ejemplo Porsche, y decía que estaban al mismo nivel en cuanto a niveles de acabado y de calidad, incluso un poquito superiores en cuanto a nivel de software en estos vehículos de marcas chinas. Sí es cierto que algunas de ellas deben apostar un poquito más por recortar distancias en cuanto a experiencia de usuario, que te ofrece tanto el vehículo, como todo lo que hay alrededor de lo que es el coche, pero que yo creo que será algo fácilmente solventable, con un poquito de experiencia y con un poco la idiosincrasia de lo que es el producto europeo que estamos habituados a ver en los coches europeos. Y por supuesto, no nos olvidemos el tema de la postventa, que es algo muy, como se tira el talón de alquiler actualmente de esta marca china. Esperemos también cómo queda un poquito el tema de las telas y de la mentira y a proja que van a tener Europa y China en este tema, y también pues no hay que tener ninguna duda de que esta marca china no han llamado a la puerta. Por casualidad, ni es de Hacien dos días. Sino que no solamente nadie lleva a la puerta, sino que están dispuestos a armarlas y no lo han hecho ya. Así que bueno, esperemos a ver cómo acaba todo esto y no olvidemos que China es el principal fanstop en cuanto a la tecnología. Líder en tecnología. Líder en tecnología, correcto. Bueno, pues como bien dices Miguel Ángel, veremos qué nos deparan los próximos meses. Así que bueno, pues aquí terminamos el episodio de hoy. Sandra, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar ahí en estos micros. Desde luego siempre, siempre es un placer. Aprendemos un montón y muchas gracias por compartir vuestro conocimiento con nuestros y con nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Y nada, aquí nos despedimos y emplazamos a nuestros y a nuestras oyentes para un próximo programa. Y como siempre decimos, comentad, compartid y si os ha gustado este contenido, nos gustaría saberlo. ¡Feliz día!